¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablo poco, me he enganchado a un cereal Y cuando duermo, además de solo, lo hago mal Y si estalla alguna guerra, iré yo de corresponsal No es eterno, es un estado provisional Ahora solo pienso en irme de vacaciones Venir olvidándote en diferentes sesiones Voy a subirme a todos los puestos de la feria A preguntarme por qué esto ya no es lo que era Algunas cosas dan tanta pena Bebo mucho, como poco Veo a veces la postal Que enviaste hace unos años de Portugal Y resisto como resisten En el barrio del cabañal No es eterno, es un estado provisional Lo que antes me hacía reír Ahora me pone triste Lo que antes me hacía feliz Ya no existe Ya no existe Ya no existe Ya no existe Lo que antes me hacía feliz Lo que antes me hacía feliz